Hola amigos, les he traído este disco de Capital du Frevo Un disco precioso de Frevo, muy viejo Capital du Frevo, volumen número 3 Tiene un tema que me gusta muchísimo En sí el disco me encanta Sobre todo por lo que significa la festividad del Frevo Pero más que nada los ritmos musicales, las variaciones Y nosotros vamos a escuchar Evocación número 3 Miren la tapa, lo que es, de la época Vamos a disfrutar Evocación número 3 Ahí va Fazer mario belo, fácil para a eternidade Fechando na sua cidade, um mundo de saudades sem igual O León, a nova reverência, a sua grande ausência No nosso pernaval, de cada um barval, de cada um barval, de cada um desesperado Que é doido de parar, sabe mais? Que é te ver com a colinha, com sua dona chanta Que é doido de cada um desesperado Sabem mais? O León, que é doido de cada um desesperado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!